¿Qué es lo que me gusta hacer con mis papás? Yo solo con mis papás que me apoyen, bueno, para el trabajo, porque digamos, a mantenerme. Ahora no queda poco, poquito, porque ahorita no está picado, todavía le falta. Este enfermo de los rechidos no puede salir a trabajar. Hay igual niños, por tanto, gracias a Dios que nos han ayudado. Yo me considero alegre, muy alegre con esta noticia que ustedes nos han adorado. Que pueda existir este tipo de programas para los ángeles eternos. Los niños especiales son ángeles durante toda la existencia en esta tierra. Agradecer al gobierno central, siempre lo he dicho cuando tengo la oportunidad de compartir todo el apoyo que le ha dado a este municipio. El pueblo de Tacuba ha sido un pueblo guerrero, un pueblo luchador, donde ha existido mucha pobreza, mucha falta de empleo. Estamos ahora lanzando que es la pensión solidaria por discapacidad y dependencia. En Tacuba tenemos un número inicial de convenios firmados de 125 convenios, 60 son de mujeres y 65 hombres. Y tenemos una atención entre los cuatro años, desde los cuatro años hasta los 70. Yo quería dejar mis últimas palabras para reconocerle a todo un gran equipo del FISDL, a través de Rafael, a través de la Presidenta Gradis de Serpas, a los más de 600 orientadores familiares, a los más de 600 promotores sociales que trabajan directamente con el FISDL. Y que son el puente para garantizar que podamos trasladar programas de este tipo para que pueda llevarse el beneficio directo a la familia que justamente lo necesita.